A veces siento hasta cierta frustración. Identidad grupera, los patrones del regional. Varias de los fans de la arrolladora banda Limón están preocupados por la situación que enfrenta la agrupación de René Camacho, ya que aseguran que su popularidad ha bajado tanto en bailes como en vistas de video, toda vez que no han hecho clic con las nuevas voces e incluso piden el regreso de los ex vocalistas con quien la arrolladora conoció la época dorada. Hablamos al respecto con ellos, nos hablaron de su nuevo sencillo y de la bruta salida de Vincent Meléndez. Así que quédate aquí en Identidad Grupera para que te enteres de todo. Antes dale dedito hacia arriba al video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y pica las notificaciones. Estamos contentísimos de estar platicando contigo una vez más. Sí, la verdad que ha habido muchos cambios, ha habido cosas nuevas, cosas buenas. Tú sabes que todos los cambios son para bien y al final de cuentas aquí estamos, somos los que somos. Y estamos contentos de presentarte todo lo que estamos haciendo, de presentarte un nuevo tema que traemos, un nuevo bebé, con todo y video oficial ya. Estamos contentos de presentarte a nuevos compañeros en voces. ¿Cómo estás Miguel? Bueno, primero que nada, gracias aquí por el espacio. Acabas de comentar que hace un año pues ya, al parecer ya habían hecho la llamada, pero bueno, ahora aquí estamos y mi nombre es Gregorio Corona para servirte. Me conocen como Goyo, Goyito, Corona, tengo 17 años y soy de Lagunillas, Jalisco. Tengo 22 años, soy originario de un lugar que se llama Loma Bonita de Oaxaca y pues bien contentos de formar parte de esta gran agrupación que tiene un legado increíble. Bien contentos y pues orgullosos, ¿no? Orgullosos de estar cumpliendo este sueño. Lo mejor que hay en mi vida es lo nuevo a promocionar de La Arrolladora, es un tema de Edén Muñoz y con el que aseguran están regresando a sus orígenes. Ya ansiaba que saliera esta canción, es de mis canciones favoritas que le hemos grabado a mi compa Edén Muñoz. Yo decía, pues ya que le toque la de Lo Mejor Que Hay en Mi Vida, decía yo, esa canción me gusta mucho, hubo una conexión, me dieron la oportunidad de meterle la voz. Es un tema muy romántico que es digno de dedicar, que se puede dedicar hasta, por ejemplo, un bebé, a tu abuelita, a tus papás. Para mantenerse en el gusto del público, La Arrolladora hizo cambio en sus filas, tanto de músicos como de voces, pero ¿será acaso que les ha quedado grande el paquete? El trabajo duro y los verdaderos sacrificios y todo lo realmente duro empieza de que entraron a La Arrolladora para adelante. Lo que pasó antes, yo entiendo que se batalla, que hay situaciones, que hay sacrificios, pero lo bueno apenas empieza, muchachos. Yo la neta, ya voy para los cinco años aquí en la banda, pero tampoco no creas que hay, que experto el de Saúl, como cuánto sabe y todo eso, ¿no? O sea, yo he aprendido de lo que me tocó en su momento, las personas que estaban y que siguen algunas. He aprendido mucho Don René Camacho. Sí, es como lo comentas, una responsabilidad increíble, es muy grande, pero cuando hay las ganas y cuando amas lo que haces, deja de ser trabajo para ti, ¿me entiendes? Entonces, pues este, bendito Dios que el público nos está aceptando de una manera muy buena, de esas veces de cuando acabamos así el evento y eso, se acercan a las fotos y eso, y pues nos felicitan, o sea, porque este, pues les agradó, les agradó nuestra presentación en el canal Saúl, este, de Goyito y de un servidor. Pero como consecuencia de esos cambios, muchos seguidores no han hecho clic con las nuevas voces, ¿qué sienten ellos? Siempre haber comentarios malos y lo que sea, ¿no? A mí me tocó también cuando entré a una etapa así y yo me consideraba, yo me considero que era una persona un poquito, que no tenía tanta malicia, ¿sí me explico? En ese aspecto, pues entonces, a mí lo personal sí me afectaba recién entré a la banda. Como en todos lados, este, siempre va a haber comentarios tanto positivos como negativos, ¿no? Este, pero, pues, no creas que uno se enganche de ellos, o sea, al contrario, le sirve para mejorar y dice uno, pues voy a hacer lo posible para gustarle a esta persona que nos está, ¿verdad? O sea, pero gracias a Dios siempre hay comentarios más positivos que negativos. Algo indispensable para que tengas éxito o lo que sea, yo creo que lo principal es hacerlo todo, todo de corazón. Pero gracias a Dios, pues en la presentación es así, se acerquen y nos felicitan, que les gustó mucho. Es una nueva etapa, es una energía diferente. A mí me gusta mucho, te voy a ser sincero, porque se me hace una arrolladora muy sana. Otro de los disgustos de la gente es que dicen que algunos de los integrantes ya no se detienen ni a dar autógrafos ni a dar fotos, pero la arrolladora dice todo lo contrario. Aseguran que siguen siendo la banda del pueblo, que se presentan donde sea, incluso que pueden hasta tocar en banquetas. La arrolladora es la banda del pueblo, ¿sí me explico? La arrolladora es la banda que así se ganó a la gente y no se puede dejar de regar esa plantita. ¿Así me explico? Nosotros nos presentamos donde nos lleven y la prueba está de que hace no mucho, te voy a platicar una anécdota así rapidito, tocamos en un lugar en Estados Unidos que era un escenario, un rodeo pues, o sea, era un escenario hasta un tanto improvisado puede ser. y la gente decía, hizo memes de que la arrolladora y tocando ahí y tú en la banda del pueblo y no quieres subirte al tapanco y así, empezaron a hacer memes. Entonces yo subí una historia y dije, la arrolladora, a donde quieran que la gente vaya, que vaya a la arrolladora, ahí vamos a tocar. Así sea en el mejor escenario, en el mejor auditorio, porque ya hemos estado en los mejores auditorios, o en la banqueta, dije así, De puro, de así, o sea, platicando con el celular, así con las redes sociales, con las historias. O en la banqueta, si no dicen que tocamos en la banqueta, en la banqueta tocamos nosotros. Pese a esto, hay muchos fans que piden a los cuatro vientos el regreso emergente de los ex vocalistas. Hay veces que yo no entiendo por qué, o sea, ponen comentarios como, como no, es que este cantante. Entonces, esos cantantes ya son solistas. A muchas veces yo no entiendo, a veces siento, hasta cierta frustración de parte de algunos, de algunas personas que no entienden, que no toleran, pero bueno, está bien, es parte de, ¿no? El que no esté, el que no esté preparado y mentalizado para esto, pues mejor que no se dedique a esto, porque siempre lo va a ver. De los últimos movimientos que dolió mucho a la gente fue la abrupta salida de Vincent, pues ni siquiera hubo una versión oficial acerca de esta decisión. Sin embargo, la relación no existe con la arrolladora y el cantante, ni siquiera por WhatsApp. Nosotros como compañeros, no nos enteramos a veces de las situaciones que ellos traen personalmente. Cada quien trae sus situaciones y cada quien tiene su diferente situación con la empresa, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas, pues ya tiene varios meses que mi compañero ya no está con nosotros, ya no se presenta con nosotros. Sinceramente, no tengo ni idea de lo que esté pasando ni de lo que esté haciendo, ¿no? No he hablado con él ni nada, ni por el WhatsApp y casi no, pero le deseamos lo mejor y pues no sabría decirte cuál es el detalle de que no anuncien. Sinceramente, yo pienso que cuando alguien a lo mejor ya tiene otras ilusiones o una forma de pensar diferente a la que todos concordamos, pues si ya no está a gusto es lo mejor, ¿no? Así las cosas con la arrolladora, pero llegó el momento de que interactúes con nosotros. ¿Te gusta esta nueva etapa de la banda? ¿Te gustan las nuevas voces? ¿Quién de los ex vocalistas te gustaría que regresara? ¿Y cuál es el futuro que le ves al monstruo de seis cabezas? Bueno, pues coméntanos aquí abajito. Soy Mike Escobedo, síguenos en nuestras redes sociales y recuerda que tú y yo nos vemos en la próxima ahora con Virlan García.